Buenos días, señor consejero. ¿Se da cuenta de lo que acaba de decir? O sea, ¿qué clase de trilerismo político es decir que no es que en la Alianza por la Industria lo que vincula es lo firmado? ¿Y lo firmado no decía que el presidente se tuviera que implicar al máximo nivel e intentar sacar adelante los objetivos políticos que firmaron? O sea, ¿entiende que parte de las críticas que le hacía también Comisiones Obreras... Le cuento algunas de las cosas que dice el documento de la posición de Comisiones Obreras, que hablemos de ello, ¿no? Dice que el documento de Gobierno no recoge acciones, ni responsables, ni previsiones presupuestarias, ni cronograma. Asturias vive una situación de emergencia industrial que requiere de arco y firmeza, pero esa estrategia no se da una oportunidad a la industria tradicional. Es un brindis al sol. No hay compromisos concretos, solo declaraciones de intenciones. Carece de una batería urgente de medidas concretas para compensar los efectos negativos con cantidad inmediato. No hay acciones concretas para mejorar la conectividad física y digital que impulsen la recuperación económica. No cuenta con una política industrial principal y esa estrategia no se da una oportunidad a la industria tradicional para que se transforme en la incorporación de jóvenes y mujeres al sector. Esto es lo que dice la evaluación de Comisiones Obreras, que llueve sobremojado, entiendo, precisamente porque lo que ustedes hicieron con esa alianza por la industria es enviar un e-mail. Pero, pues, es que lo hicieron. O sea, ¿dónde está el máximo nivel en la defensa de los intereses de las estudias? Y usted dice, bueno, es que nosotros no pusimos por escrito cómo le íbamos a defender. Es que va de suyo. O sea, es que parte del problema tiene que ver con que, primero, en este documento que ustedes han planteado, pero ¿cuáles son los compromisos concretos? Por favor, ¿cuáles son los compromisos? ¿Y cuáles son los compromisos también en la defensa de Asturias? ¿Y cómo se van a defender? ¿O va a decir esta estrategia industrial? No, ahí no decíamos en la estrategia industrial que lo íbamos a defender desde el Gobierno. Bueno, no, que lo haga, oye, lo han firmado, no nos hemos comprometido a eso. Pero, ¿a usted le parece sensato que venga aquí a la Junta General y diga, no, es que nosotros no teníamos ningún compromiso para defenderlo al máximo nivel? Pues, claro, que credibilidad tiene para los siguientes documentos que haga, ¿no? Y ese es el primer problema. El primer problema de lo que estamos hablando y de muchas de las críticas que ha habido con la estrategia industrial que viene usted aquí a presentar, que nos la manda ayer por la tarde, pues es precisamente que hay una inercia donde no hay ninguna credibilidad de que eso se defienda de ninguna manera. Claro, de que firman muchísimas alianzas. Oye, le tengo que admitir que es el Gobierno que más alianzas, foros, mesas, documentos ha hecho en la historia de Asturias. ¿Pero eso luego se transforma en algo? ¿Se transforma en defensa política de Asturias? Bueno, pues esa es la pregunta, ¿no? Y por eso yo comparto lo que decía la señora Ballina de cuál es la valoración política que hace algo así, de que se desmarque el sindicato mayoritario de Asturias y se desmarca probablemente por el documento, pero también por esa falta de credibilidad que luego se va a defender, ¿no? Le vuelvo a insistir sobre ello. ¿Qué opina con esta declaración durísima que tiene que ver también con la ausencia de objetivos concretos y medibles en el documento que ustedes han presentado? Que tiene, y le voy a preguntar también por ello, la mitad de los indicadores de evaluación que el documento de la estrategia 2014-2020. La mitad de indicadores, la mitad de compromisos. Si el documento 2014-2020 tenía una estrategia, un marco de debilidad, de esa amenaza, no matrizazos para el sector de actividad, aquí no lo hay. Es más genérico. ¿Y qué quiere decir que sea más genérico? Que haya medidas menos concretas, que haya medidas no mensurables, que no haya indicadores concretos, más objetivos por cada sector y más especificados. Pues, evidentemente, ¿qué les compromete menos? Ese es el problema, ¿no? Entonces, bueno, le quiero preguntar sobre esta carencia, digamos, y sobre que se resume en que es un brindis al sol sin compromisos, ¿no? ¿Qué es lo que opina sobre ello? Sí, buenos días, señor Ripa. Bueno, lo que opino es que, en general, a ver, es muy difícil, por no decir imposible contentarles, ¿no?, porque cuando traemos cuestiones concretas critican que adolece de falta de visión general, de un programa, de un marco general, una estrategia, una orientación política. Y cuando traemos una orientación política, un marco general y, además, fijamos marcos generales en distintos ámbitos, hoy le he dicho que son varias las estrategias en las que está trabajando esta consejería integrado en el conjunto del Ejecutivo regional, lo que nos dicen es que faltan iniciativas concretas. Es decir, le digo, el proceso, el desarrollo de pasar de cuestiones generales a cuestiones concretas es muy sencillo y lo acabo de trasladar para quien lo quiera entender. En este mismo ejercicio no hace falta ir a ejemplos muy teóricos. Nosotros traemos una estrategia industrial en la primera mitad del año. A partir de ahora se abre un proceso de concertación regional, diálogo con los agentes sociales. Ahí podemos establecer medidas concretas y luego, a final de ejercicio, va a haber un diálogo, una negociación presupuestaria de los grupos de la Junta y ahí también se puede plantear acciones, presupuestos, recursos concretos en torno a estos parámetros. Por tanto, no hace falta que se rasguen aquí las vestiduras, porque lo que estamos haciendo es un ejercicio sano y democrático de presentación de un documento y, además, estamos planteando que se someta a su valoración. Yo sé que ha hecho una intervención en la que se rasga la legislatura y uno y medio de COVID. Vamos a ver, ese es otro problema, señor Ripa. Ustedes nos están pasando una factura política de dos años, de mitad de legislatura, como si esta hubiese sido una legislatura normal. Y probablemente es la legislatura más anormal que se puede recordar en muchísimo tiempo por una cosa muy sencilla, una palabra muy sencilla, COVID-19. No sé si usted ha oído hablar de él. Estas cosas, señor Ripa, hacen que tengan un discurso que parece que estaba escrito al principio de la legislatura para ábrarse a mitad de la legislatura y no se han dado cuenta de que a mitad de la misma han pasado muchísimas más cosas y esto nos ha obligado a centrarnos en aspectos como son la reorganización de los puestos de trabajo, la asignación de ayudas a sectores más desfavorecidos, volcar recursos en aspectos sanitarios y educativos, establecer protocolos de seguridad, vigilar las nuevas regulaciones de emergencia para proteger en todo momento a la industria. Esto ha llevado tiempo y ha llevado recursos. Y, aun así, en la mitad de la legislatura estamos presentando hoy aquí esta estrategia y tenemos otras cuatro marchas y otras tres que también verán en este mismo ejercicio la luz. Por tanto, estos son los hechos. Y, luego, las valoraciones que usted hace me parecen muy precipitadas y poco fundamentadas. Si antes comentaba con la señora Ballina que la Alianza por la Industria dice lo que dice, son dos hojas y cualquiera las puede leer, no es que estoy diciendo que el presidente no esté defendiendo al máximo nivel este documento, ya lo ha hecho y lo ha explicado él mismo, incluso lo ha hecho dentro de un órgano nacional del partido en el que estábamos todos presentes, inclusive yo, y esto le doy fe. El tema es que se dice que la Alianza acordó, y esto es un error y una inexactitud que se está trasladando día sí, día también, a la opinión pública, que se acordó en la Alianza que fuera el presidente el que trasladase en una reunión, eso no lo dice el documento que todos los grupos firmamos, y ahí está, para que se revise. Y, luego, ya lo que me parece el colmo, señor Ripa, es que, bueno, puede ocurrir, que se entienda que ciertas cosas se habían hablado, aunque no estén firmadas, no estén en el documento. Y es importante atenerse a un documento cuando hay tantas partes con diferentes intereses, es muy importante que lo que se acuerda es lo que se firma, no otras cosas que puedan haberse comentado y que, finalmente, no están recogidas. Pero ya es el colmo que venga usted de Adalid, de la Alianza, que no firmó. Es decir, esto no sé si usted se da cuenta o se escucha a sí mismo. Es decir, estamos a día de hoy todavía lamentando que la Alianza haya perdido parte, no, en absoluto no una parte muy significativa, pero una parte de su fuerza que le daba la unanimidad. Y, fíjese, es una fuerza exterior, porque la Alianza está diseñada como medio de reivindicación y de presión frente al Gobierno de España, al Gobierno de Bruselas, a la Unión Europea. Pero es que ahora ya lo que me faltaba por oír es que venga usted, señor Ripa, a defender unos acuerdos o a vincular en unos acuerdos que no ha querido firmar. Por cierto, espero que hayan reflexionado sobre el error que cometieron en aquel momento y sean capaces de rectificar. Nosotros, obviamente, no queremos excluir a nadie y, al final, lo que tenemos que hacer es buscar un documento en el que todos estemos de acuerdo. No, como hicieron ustedes, volvieron a hacer la misma jugada, estuvieron en la Alianza, en las reuniones, haciendo aportaciones y dos días antes de que se firme nos enteramos todos por la prensa que no lo iban a firmar por cualquier razón. Yo no sé si usted se da cuenta que esa dinámica no genera credibilidad y, por tanto, lo que le pido es que, por favor, la cambien por el bien de todos y, sobre todo, por el bien de la industria asturiana. Pero, señor Fernández, es que me queda poco tiempo. No, la credibilidad ha perdido usted. Nosotros nos desmarcamos precisamente porque dijimos que no había… Primero, porque rechazaron las aportaciones que planteábamos, algunas de ellas relativas, por ejemplo, algunas de ellas relativas a la participación pública de la reforma del sector eléctrico para arreglar costes, al análisis de la estructura de capital de las empresas asturianas, porque ustedes hablan de que hay un riesgo de deslocalización o de que el poder de decisión está fuera de Asturias y nosotros decíamos, bueno, pues analicémoslo ello. Esa clase de cosas que ustedes rechazaron en esto, ¿no? Pero también ponemos en ciencia de credibilidad porque le decíamos es que ustedes no van a hacer nada con ello. Es que no van a hacer nada con ello. Y es que no hicieron nada. Es que usted ha venido aquí y ha dicho lo que hizo el presidente Barbón, ojo, no fue irse a reunir con el gobierno de su propio partido, sino en una reunión de partidos, usted lo que ha dicho, defendió la posición de defensa de la industria asturiana. Pero, bueno, solo faltaría que dentro del partido no dijese que defienda la industria asturiana. La cuestión es que su mandato institucional como presidente de Asturias es defender a Asturias. Y eso es lo que tenía que haber hecho. Entonces, claro, cuando de los documentos que firman, que concretos, muy concretos, luego no se defienden, luego vienen con estrategias sin objetivos claros de medición, con la mitad de los objetivos que la estrategia del 2014-2020, sin compromisos concretos, sin acciones presupuestarias, porque usted ha venido aquí a decir que las acciones presupuestarias se definirán cada año en los presupuestos. Pues, claro, ¿qué credibilidad queda más allá de decir este es el primero de una decena de documentos y de estrategias que vamos a presentar? La crisis de la industria, la crisis de la industria, termino, ¿es consecuencia del COVID? ¿Es el COVID el que ha traído a la industria en la crisis de la industria? Señor Ripa, ha concluido su turno. Eso es de lo que ha dicho. La cuestión es, no qué va a hacer en 2030, sino qué va a hacer en 2023, para evitar que se nos muera la industria. Eso es lo que tendría que saber.